Para esta operación, recordar que debajo de cualquier número siempre podemos colocar un 1. Ahora sí, multiplicamos el diagonal, siempre esta diagonal primero, 1 por 4, 4, baja el menos, ahora 1 por 6, 6 y ahora los de abajo, 1 por 4, 4. Acá invisible hay un más siempre y como arriba hay signos diferentes, entonces restamos la resta de 6 y 4 es 2 y se coloca signo del mayor, o sea del 6 que es su signo siempre para este lado, o sea es el menos. Y con el 4 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, en este caso entre 2, arriba 2 entre 2 es 1 y abajo 4 entre 2 es 2. Así que, ¿qué es lo que quedó? Menos un medio, fin.